Bésame Porque mi vida lo eres tú Déjame Sentir tu cuerpo Y entrégate a mí Para que sientas Mi calor en ti Estás dispello del amor Qué bello es Sentirte cerca Tan cerca de mí Y acariciar yo con mis labios La belleza que hay en ti Yo describí Quisiera y ya Y no lo puedo hacer La linda cara que yo veo en ti Cuando estás cerca de mí Qué linda es Qué bello es sentirte cerca Tan cerca de mí Qué bella es Y acariciar yo con mis labios La belleza que hay en ti Qué dulce es Qué linda eres Y ya no me quieres Qué rica es Ay, bésame más Y abrázame así Qué linda es Qué rica Qué rica Yo le canto a la mujer Qué rica Por ser lo que más yo quiero Qué rica Creación concebida por Dios Qué rica Y que existe en el mundo entero Y que existe en el mundo entero Y que existe en el mundo entero Qué rica Qué rica Qué rica Qué rica son las mujeres Qué rica Oye, mira, mira, mami Ya tú no me quieres Qué rica Ay, bésame, 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 mami Mamá Qué rica Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Gracias por ver el video.